Bienvenidos a un nuevo video para el canal, en este video vamos a verificar si ganamos al menos 4 airdrops diferentes el airdrops de Dior, el airdrops de Easy, el de Block y el de Velocity así mismo nos vamos a posicionar de forma gratuita en un nuevo airdrops de tendencia del protocolo RUN recordemos que esto va expuesto o de la misma narrativa de los Ordenals ya que va a haber una actualización y van a venir los protocolos de RUNS así que es un airdrops muy potente vamos a actualizar CARAP también porque ahora podemos depositar desde la red de Arbitrum así que les voy a mostrar como y por último vamos a hablar de RENSO y vamos a hablar también sobre ZKZIN nuevas tareas en ZKZIN y como obtener un nuevo rol así que si no estas suscrito puedes suscribirte y dar like muchas gracias por siempre ver los videos y comenzamos primero vamos a verificar si ganamos el airdrops de Dior en este simplemente nos teníamos que inscribir en su wireless y vamos a ir a nuestro correo electrónico y vamos a buscar Dior si nos aparece aquí mismo nos va a dar la cantidad de tokens que ganamos así que suerte es un airdrops un tanto viejo así que muy poca gente lo va a ganar así mismo te invito a unirte a nuestro grupo de Telegram el único requisito es suscribirte al canal es totalmente gratis yo no te voy a cobrar incluso te voy a dar mejor información que otros grupos de pago ya que aquí entre todos aportamos y aportamos pues buenas ideas buenos proyectos y nos complementamos entre todos para ver que funciona y que no así mismo yo tengo un apartado de anuncios donde puedes ver lo más relevante siempre los voy actualizando hay actualización en paver aquí hay otros airdrops cuando va a salir el de easy etc así que te invito a unirte así que bueno vamos a ver el airdro anterior lo ganamos por el simple hecho de rellenar un correo electrónico y un par de datos ahora vamos a ver otro protocolo similar pero esta vez relacionado a los ordinales recordemos que los ordinales son tendencia se viene el protocolo de runes incluso ganamos una piedrita o un NFT de runas que están muy muy caros entonces para los que no la tengan o para los que la tengan y quieran posicionarse en otro proyecto pues acá tenemos una opción incluso ya están cotizando los pre-runes de eso vamos a hablar en un siguiente video si tú me lo dejas en los comentarios así que para mí esta va a ser la siguiente tendencia de los ordinales y te lo digo con tiempo muy bien en el proyecto para posicionarnos es de una forma muy sencilla nos vamos a venir a esta página muy bien que vamos a hacer nos vamos a loguear con nuestro twitter autorizamos nuestra cuenta de twitter muy bien ahora la siguiente tarea va a seguirlos en seguirlos en twitter clicamos acá la siguiente es unirnos al discord si no nos podemos unir no nos verifican pues no pasa nada solo ingresamos nuestro usuario de discord nuestro usuario de telegram acá también y aquí vamos a copiar un tweet que nosotros realicemos por ejemplo podemos poner arroba runes my muy bien para verificarnos simplemente nos vamos a ir a nuestro twitter postear ponemos arroba runes my podemos poner literal cualquier cosa una vez hagamos el post pues vamos a copiar el link una vez hallemos nuestro tweet pues simplemente copiamos el link copiar vínculo nos vamos a regresar a esta página lo pegamos acá y le damos en submit más nuestro usuario de discord más nuestro usuario de telegram y listo ya tendríamos 200 puntos si queremos obtener más pues podemos invitar amigos solo vamos a obtener 100 puntos por twitter y 100 puntos por discord miras a mí me cuesta conseguir referidos pues te puedes hacer un par de multicuentas solo trata de utilizar otra ip o un bpn no importa que sea gratuito muy bien continuamos con easy para eso vamos a venir a esta página nos vamos a ir a challenge y le vamos a dar en my challenge vamos a conectar nuestra wallet y bueno este token se va a lanzar el 11 de este mes muy bien una vez nos logueemos en easy y nos vayamos a my change pues aquí te va a aparecer la cantidad yo gané 1762 actualmente precotiza 0.30 así que serían unos 500 dólares bien y verificando en el grupo de telegram pues tenemos un apartado para easy y vemos que aquí hay un amigo que ganó 1762 en realidad es casi el estándar aquí hay otra persona que también ganó hay varios que han ganado aquí otro amigo que ganó 1053 aquí otro 1762 aquí hay otro amigo que sacó 297 dice que no farmeó mucho otro 1762 aquí hay otro 709 en el grupo en telegram no puedes ver 241 y así 1762 que creo que ese es un estándar como que fue por tierce bueno este proyecto se va a listar el día 11 así que pendientes el reclamo en la red de ethereum precio estimado 0.30 puede subir un poco más 0.60 bueno lo vamos a ver el día de lanzamiento ahora vamos a ver otro proyecto que se me olvidó mencionar y es el proyecto de monad ha recaudado 225 millones de dólares lo cual es una locura y bien como podemos empezar a posicionarnos en este proyecto primero unirnos a su discord ser activos en discord obtener el rol de humano que es simplemente verificándonos hay más roles pero de momento creo que no se pueden obtener vamos a ir actualizando algunos también recomiendan que hagamos staking de wormhole de momento no se puede yo pues todavía tengo un par de W's ahí guardados y creo que voy a comprar un poco más porque vendí cuando rebotó uno y algo y ahora está por 88 centavos otra moneda que recomiendan staking es la de pay network así que pues podría ser otra opción pero bien 225 millones de dólares pues es mucho mucho dinero la verdad así que aquí viene otra prioridad de momento no hay testnet pero cuando salga o salga algo relacionado alguna tarea que podemos realizar pues yo te la voy a traer así que te invito a suscribirte muy bien si nos vamos a su twitter 230 mil personas lo siguen actualmente pues están utilizando la devnet que eso es para desarrolladores entonces tenemos que esperar una testnet si es que hay y entre las personas que lo siguen pues está Wenser Oh No que es una meme coin Nibiru Orderly bueno incluso por Orderly podríamos llegar a ganar algo no sé Warhol Idris ese proyecto nos posicionamos hace tiempo Olip por cierto Olip ha evolucionado bastante creo que lo voy a actualizar ya está en MyNet ZetaMaker Pendle Truthpad PyNetwork Borsion este proyecto síganle también no actualizado pero hay que ir entrando porque recaudaron 25 millones más por lo cual es ahora tiene 50 millones y es una Layer 1 lo que quiere decir que sí o sí nos tiene que dar Erdro muy bien bueno demasiada gente lo sigue sinceramente voy a traer una guía actualizada pero como de momento no hay testnet de momento no hay nada más que hacer que unirnos a su Discord empezar a ser activos en su Discord para ver si nos dan algún early adopter o algo así aquí está el link del Discord te voy a dejar todos los links en la descripción y bueno si puedes acumular un poco de Warhol o si ya tienes pues si no has vendido una parte lo vamos a utilizar pero hay que esperar a que salga el staking de Warhol muy bien ahora vamos a verificar si ganamos el Erdro de Blockgames para eso vamos a venir a esta página nos vamos a loguear con el mismo correo de la aplicación y aquí nos va a dar la cantidad de tokens de momento vamos a esperar el TGE precotiza en 90 centavos para que te hagas una idea de cuánto has ganado miras gané muy poco o no gané nada pues le vas a dar en CTAX y vas a empezar a hacer estas tareas vas a añadir tu usuario de OKX vas a agregar blog a CoinMarkerCap los vas a seguir y vas a hacer estas tareas pues para participar por otros 5 millones de tokens blog nada más se verifica desde el computador si no pues puedes utilizar Kiwi Browser desde tu teléfono para verificar si eres elegible loguearte con tu correo electrónico y después conectar tu wallet otro Erdro que vamos a verificar si fuimos elegibles fue el de The Velocity al final le seguimos dando seguimiento a este Erdro en el grupo en Telegram para eso vas a venir acá vas a pegar tu wallet y le vas a dar en Check si eres elegible te va a decir Yeah eres elegible ahora una curiosidad es que para que salgamos elegibles o verificar si es que somos elegibles tenemos que copiar nuestra wallet desde Galce vamos a ir a nuestra cuenta de Galce y nos vamos a ir a los Settings bueno vamos a clicar acá nos vamos a ir bueno vamos a clicar en nuestro perfil nos va a llevar acá y desde acá vamos a copiar nuestra wallet por alguna razón si la copias desde la Metamask te va a decir que no eres elegible ya si la copias desde Galce y te dice que no eres elegible es porque no lo lograste creo que había un mínimo de puntos y por cada 100 puntos vamos a ganar un token estaba cotizando en 30 dólares así que nos vamos a llevar unos 120 dólares a 200 los que ganamos a quienes descalificaron a quienes solo hicieron una o dos tareas y no realizaron las otras dos y también a las personas que se salieron del grupo de Telegram de ellos y que los dejaron de seguir en Twitter así que te lo dejo en la descripción y me dejas en los comentarios si fuiste elegible muy bien ahora vamos a actualizar Karat muy bien voy a dejar dos códigos en la descripción del video para los que quieran ingresar por favor solo personas que quieran ingresar muy bien Karat ha actualizado y ahora podemos depositar desde la red de Arbitrum así que vamos a actualizar Renzo y vamos a actualizar línea muy bien si nos cambiamos a la red de Arbitrum podemos hacer staking de USDT USDC EtherFi si estás en este AirDroid y lo tienes en la red de Arbitrum o podemos hacerlo en Renzo en lo personal lo haría en Renzo porque Renzo no tiene token entonces podemos hacer staking en Renzo farmeamos Renzo farmeamos Eigenlayer y después de esos token los vamos a venir a depositar acá y vamos a generar vamos a generar puntos de Karat DAO más Eigenlayer más los staking nativos ahora que pasa con los que ya habíamos depositado hace unos 4 días y que solo se podía desde la red de Arbitrum perdón desde la red de Ethereum pues nosotros nuestros fondos los enviamos a la Layer 2 ya que los de Arbitrum no los van a sacar en ningún momento simplemente van a hacer staking desde la misma red ahora es de Ethereum lo vas a hacer desde la misma red de Ethereum por lo cual ya no es rentable ahí y nosotros pues lo que hicimos fue bribearlos a la red de Karat entonces clicamos en Karat y nosotros pues vamos a tener que hacer una nueva acción porque no nos van a aparecer los fondos entonces clicamos acá nos vamos a Karat y le vamos a dar en Rapid Ethereum aquí le vamos a dar en máximo y bueno vamos a quitarle un poco y vamos a dejar unos 4 dólares para FIS nos va a pedir cambiar a la red de Karat y vamos a depositar entonces para retirar eso sí hasta en 14 días vamos a poder hacer retiros aunque en lo personal pues yo lo voy a dejar hasta que el proyecto saque su token de momento en los Ethereum Pulse pues están todos estos hay un x3 en suel si quieres depositar suel pero eso sí es de la red de Ethereum en cambio en la red de Karat pues solo tenemos estas tenemos suel pero de momento no hay puente hacia Karat sino que si queremos posicionarnos desde una red barata pues sería Arbitrum y aquí pues tenemos x2 en Ether5 tenemos Lido pero a x1 Renzo x1 pero como te digo yo prefiero Renzo y las monedas estables muy bien me voy a portafolio y según veo tengo 44 puntos de Agen Layer y 97 de Renzo algo clara es que si esto te sale a cero tranquilo que esto va muy muy lento pero los puntos que vas generando tarde o temprano te van a llegar no se pierden sino que lo que cuesta es actualizar porque yo ya debería de tener más puntos y no los tengo muy bien vamos a conectar nuestra wallet y nos vamos a venir a restaking entonces acá si nosotros vamos a depositar por ejemplo desde Arbitrum bueno ya aparece Base Mode Línea que por cierto si quieres puedes hacerlo en línea los que quieren ganar el Early Adopter ya dijeron que si funciona algunas personas dicen que si pones el .1 acá pero después lo utilizan en otro protocolo no aplicas bueno hay varias confusiones la verdad entonces hay personas que dicen que venimos acá estaqueamos 0.1 en Renzo y tenemos que mantenerlos EZ en cartera para aplicar algunos dicen que no que los podemos pues poner en staking en otro lado la realidad es que no hay una respuesta 100% clara pero en base a lo que interpreto es que si se puede puedes depositar aquí 0.1 desde la red de línea el EZ lo puedes meter en Mendy Finance que te voy a dejar el link en la descripción o lo puedes meter en ZeroLent que ZeroLent lo van a pagar más pronto sobre todo si ya estás pues posicionado en ZeroLent si no estás en ZeroLent pues creo que te sale mejor Mendy Finance pero muy bien para Karat si lo vamos a hacer desde la red de Arbitrum seleccionamos Ethereum y le daríamos aquí pues la cantidad que vamos a depositar muy bien entonces aquí seleccionas la cantidad confirmas y te van a intercambiar tu Ethereum por EZ Ethereum entonces ya estaríamos generando Eigen Layer y puntos de Renzo algo a tener en cuenta es que no debes hacer el 100% siempre hay que dejar unos 5 o 10 dólares para gasolina porque es necesario una vez tengas el EZ pues ya ese EZ lo vamos a venir a poner en Staking acá y siempre vamos a estar ganando Enzo Eigen Layer y ahora vamos a ganar más rendimientos porque vamos a ganar más rendimientos por el Red Staking más puntos de Eigen Layer Points LRT Points y Karat XP que el Karat XP es el que nos interesa midas cuánto puedo poner pues lo que esté a tu alcance la verdad yo digo mínimo 100 dólares aunque si puedes 200 dólares yo he depositado 300 porque voy a estar farmeando Karat y ya había depositado 500 en otra red incluso voy a depositar más el .1 de línea voy a ver si lo deposito acá si no pues lo voy a mandar a tener en Stargate una vez me den el Early Adopter en línea voy a desarmar la posición porque también me interesa mucho Layer 0 recordemos que se lo van a pagar antes y cuando ya tenga el Early Adopter voy a desarmar la posición allá y agregué liquidez por 8 o 9 días y los voy a venir a depositar a Renzo en la red de línea más que voy a aumentar mi posición en Karat solo que bueno lo voy a hacer el 11 espero tener liquidez del 11 voy a venir a meter por lo menos .25 más de Thirium aquí lo voy a convertir y después me voy a venir acá a Karat aquí en Arbitrum Pulse y entonces solo vengo acá cliqueo en Renzo le voy a dar en máximo y le doy en depositar ahora recordemos para retirar es dentro de 14 días una vez habiliten los retiros pues se puede retirar desde el momento no se tarda ni uno ni dos ni tres días sino que en el momento de momento solo son 15 días obligatorios aunque yo aunque habiliten los retiros yo lo voy a mantener ¿por qué? porque este proyecto tiene 48 millones de financiación y está pasando muy desapercibido sin contar de que me puedo posicionar fuerte en Renzo y de paso puedo estar ganando este otro Erdro y nada esperar más actualizaciones vamos a continuar vamos a hablar de ZK primero vamos a actualizar GRBT que es un Exchange de Perpetual pero el de la red de ZKZIN este proyecto lo repostearon ellos directos y bueno ¿cuál es la nueva tarea? la nueva tarea es unirnos a su Discord y vamos a obtener dos tickets le vamos a dar en chequear y nos van a dar dos tickets para abrir dos cajas más así que esa es la actualización si aún no estás dentro te voy a dejar el link en la descripción te registras con tu correo electrónico conectes tu Twitter tu Discord y haces esta tarea para ganar dos tickets y ganar dos cajitas muy bien esta es la fase 2 la parte final es en Mined ahí vamos a tener que hacer un par de trades para ganar más puntos y en base a todos los puntos que tengamos vamos a ganar Erdro y te recuerdo que este proyecto recaudó si no mal recuerdo 11 millones hace poco así que dejó de ser un Erdro random a subir un poco más su nivel recordemos que 10 millones creo que para mí es el mínimo que debería llevar un proyecto para nosotros aspirar a un Erdro decente 10 millones para mí debería de ser el mínimo muy bien ahora ya tienen 11 y nosotros ya veníamos posicionados desde hace tiempo pero tranquilo que todavía estás a tiempo entonces si necesitas el link voy a dejarlos en la descripción si se terminan pues te vas al grupo en Telegram y les pides a los compañeros muy bien otra actualización te voy a dejar el link de este Merkle o de este pues de este quiz de estas tareas simplemente vas a venir acá vas a mintiar un NFT vas a seguirlos en Twitter a ZKZIN vas a conectar tu Twitter y seguir a Merkle like y retweet puras tareas sociales después tienes que hacer un swap de ETH tu ZF no pide mínimo bueno el mínimo es 0.01 y aquí pues te van a ir saliendo los links entonces te lo voy a dejar en la descripción quien promueve esto pues lo promueve Merkle un evento en colaboración con ZKZIN por si no tienes nada que hacer te falta hacer transacciones yo no sé si el snapshot ya fue tomado pero si no pues puede que estos proyectos secundarios den un poco más de tokens así que yo lo voy a hacer para mantenerme activo ya que recordemos que estamos en otro mes de ZKZIN y vamos a seguir farmeando hasta que lo paguen muy bien vamos a finalizar y vamos a ganar un nuevo rol en ZKZIN en el video anterior ganamos el de verificado nivel 1 el de nivel 2 no sé por qué no lo he podido obtener me voy a informar tengo el de libertas omnibus holders entonces vamos a venir vamos a conectar nuestra wallet y cuáles son los requisitos para el primer rol puedes tener 10 transacciones tener un disco de más de 3 meses y conectar nuestro correo electrónico en la segunda es tener 20 o más de score y obtener el primer rol para obtenerlo ahora si alguien sabe cómo obtener el segundo rol que me lo deje en los comentarios porque por alguna razón nunca me dan el verificado 1 aunque lo tenga y no lo puedo no puedo hacer el claim así que déjame en los comentarios muy bien si se fijan pues ya obtuve el primer rol así que bueno para el rol que vamos a obtener ahora necesitamos haber ganado este el rol que vamos a obtener es el de rookie y esos son pues exclusivos de discord nos vamos a venir al discord de este proyecto por cierto sigo corriendo el nodo de avail ya casi termina déjame en los comentarios cómo vas y nos vamos a venir a get involved en el canal de zk sin entonces aquí van a estar los demás roles que podemos obtener pero primero necesitamos obtener el de rookie muy bien después le vamos a dar en star quest y le vamos a dar aquí en empezar bueno aquí vas a responder cualquier cosa y aquí vas a ir seleccionando las preguntas te las voy a dejar en los comentarios vas a ir respondiendo así etc bueno aquí me dijo que está equivocada te la voy a dejar en los comentarios si no es en el primer comentario fijado va a estar en la descripción del video y una vez finalices pues le das ok y vas a obtener el rol muy bien como sabemos si hemos obtenido el rol vamos a irnos por ejemplo al grupo general y vamos a clicar en clic derecho sobre nuestro perfil y aquí van a aparecer los roles que tenemos y aquí tengo el zk suces rookie community member nivel 1 de verificado updates eventos scan detectives esta ocasión crew libertad omnibus así que bueno te lo dejo muchas gracias por haber visto este video nos vamos a ver en un siguiente video les voy a